En el contexto de la guerra de cárteles que se suscita actualmente en el estado de Michoacán, el grupo autodenominado Los Cinco del Pueblo, envían un mensaje al cártel de Tepalcatepec y a los Viagras. Citan que a diferencia del cártel de Tepalcatepec y los Viagras que se escudan haciéndose pasar por autodefensas, ellos reconocen ser integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación y estar a las órdenes del señor Mencho. Nosotros vamos a defender este pueblo, nosotros estamos tratando de limpiar este mal que existe en todos los pueblos, en todos los estados, que son secuestros, que son extorsiones, que son robos. Si el gobierno no puede, pues nosotros sí vamos a poder, dice uno de los hombres armados con el rostro cubierto. Señalan que los policías del municipio de Tepalcatepec trabajan para el cártel de Tepalcatepec y que cuando arriban los militares, les esconden sus armas en la presidencia. Nosotros vamos a defender, los chicos del pueblo se van a defender de que venga a pelear este pueblo y vamos a seguir para adelante a la orden del patrón. Mencho, bien sabido que somos cártel Jalisco, pues sí lo somos ya. Una nueva y sí lo somos. Y bendito Dios que nos metimos al mejor equipo, a la mejor organización porque pues miren los demás cabrones que hay, son puras cochinadas. Nosotros estamos tratando de limpiar esto, de limpiar este mal que existe en todos los pueblos, en todos los estados, que son secuestros, que son extorsiones, que son robos, violaciones, ya ven cómo matan mujeres. Pues hay que acabar eso. Si el gobierno no puede, pues nosotros sí vamos a poder. A él les vamos con todo. Ya saben dónde nos la pasamos, dónde nos juntamos y qué hacemos. Así que estamos a la orden. A ustedes policías de Tepalcatepec, a todos ustedes encapuchados, a todos los policías que cuando llegan los soldados a la presidencia, corren a esconderse a una oficina para esconder las armas que no les corresponde. A esos policías les digo una cosa, pónganse listos, porque ya se les llegará su hora muy pronto. A nosotros no nos falta dinero, nosotros tenemos billetes, porque mi papá tiene dinero y no nos manda a robar, ni ocupamos de andar robándole a nadie. Permítame decir unas cosas. Aquí seguimos siendo la gente de Buenavista, aunque no lo crean. Ya estamos claro que con un cartel fue justo y necesario. Y gracias a Dios, como dijo aquí mi señor comandante, estamos a la mejor orden y con las mejores disposiciones. Aquí en Buenavista los mismos que han quemado siguen a la disposición. Si nos tapamos es por respeto a la gente, a la audiencia. Si nos tapamos ahorita las caras. Pero los enemigos de aquí a la contra, sepas que el que tienen quemando, como el Chilango, que el Huasteco, que el señor Mataliones, que el señor Maguey, a esos están a la orden para cuando gusten pelear. Siempre van a estar a la orden para eso. En la actualidad el estado de Michoacán se encuentra sumergido en una guerra de cárteles por el control de la entidad, los Viagras. El cártel de Tepalcatepec, la nueva familia michoacana, los blancos de Troya y células remanentes de los caballeros templarios se unieron y conformaron la organización criminal Cárteles Unidos, para hacerle frente al cártel Jalisco Nueva Generación. Según documentó el medio michoacano 90 grados, el conflicto se agravó a raíz de la ruptura entre las supuestas autodefensas lideradas por Juan José Farías el abuelo, y el cártel Jalisco Nueva Generación en agosto de 2019, luego de que el abuelo Farías le robara supuestamente un cargamento de cocaína al mencho. Otros medios como Infobay citando un reporte de inteligencia, señala que el abuelo Farías representó al cártel Jalisco Nueva Generación, y se convirtió en uno de sus máximos operadores, y que la ruptura entre el cártel Jalisco y el abuelo, sobrevino tras el intento de asesinato de Miguel Ángel Gallegos Godoy, conocido como el señor de Siquirano el Miguel Hadas. 90 grados también alertó que grupos delictivos sitiaron a los pobladores del municipio de Aguililla, impidiendo el ingreso de camiones repartidores con víveres y evitando que los habitantes salgan a abastecerse de los insumos básicos, como medida de presión al cártel Jalisco que se apoderó de ese territorio. Los habitantes denunciaron que criminales asociados en carteles unidos, asentados en Buenavista y Apatzingán, han prohibido a los proveedores surtir de víveres a los pobladores de Aguililla. Asimismo, cuando los habitantes han querido salir a Apatzingán a surtir víveres, han sido atacados a balazos por sujetos que se esconden en los cerros a la orilla de la carretera, informó el medio antes referido. Y mientras todos estos hechos violentos continúan sucediendo, cobro de piso, extorsiones, secuestros, y balaceras, El gobierno de Silvano Aureoles Conejo continúa ignorando la guerra de cárteles, ocultando la información, enfocado en las próximas elecciones con mira a sus anhelos de convertirse en el futuro presidente de la república en 2024, señalando al gobierno federal como responsable, argumentando que no ha recibido el apoyo suficiente para enfrentar el problema. Para el gobernador Silvano Aureoles la mayoría de los delitos van a la baja, después de una larga crisis que vivió Michoacán de inseguridad, de ingobernabilidad, se logró regresar a la estabilidad y al orden. Pero eso no es cierto, durante su administración se fortalecieron los grupos delincuenciales que incluso estarían metidos en muy diversas actividades económicas como la minería, la producción agropecuaria y la explotación forestal ilegal, por señalar algunos. La relación del presidente López Obrador y de Silvano Aureoles, ha sido una historia delimitada por el perredista, a partir de sus personalísimos desencuentros, afrentas, dislates, contradicciones y discursos polares. Por su parte el gobierno federal, para reducir los índices de inseguridad y violencia inauguró dos cuarteles de la Guardia Nacional en la entidad. Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad Ciudadana, hizo un llamado a los gobiernos estatales a establecer coordinaciones regionales y reforzar las mesas para la construcción de paz. La funcionaria federal expuso que el gobierno de México hace todo lo necesario para que la Guardia Nacional cuente con los recursos adecuados, y cumpla su propósito de mantener la paz y la seguridad que exige el pueblo de Michoacán y el país. La funcionaria federal expuso que el gobierno de México hace todo lo necesario para que la Guardia Nacional cuente con los recursos adecuados, y cumpla su propósito de la Guardia Nacional en la entidad.